Si veis negro, oís los ojos, correcto Vale, voy a hacer esto Voy a hacer No, no tiene que tener No, no, no tiene que tener No, no tiene que tener No, cuando tu subes un personaje sin el single Puedes hacer el awakening Vale, Mark, estamos Cabrón No te voy a mentir Tengo mucho miedo Muchísimo, muchísimo miedo Llevo una semanita horrible, tío No voy a tritear mucho Porque le va a salir No le va a salir, tío ¿Ya has tirado café? Yo he tirado ya Mi idea es tirar cuatro Por cierto, si alguien tiene clip Lo agradecería, ¿vale? Si alguien ha hecho clip, lo agradecería Pero bueno, vamos allá Mark, hace mucho tiempo de esto Tengo miedo Dale, dale Sin miramiento Me ha tocado tirar 750 para comprarlo en la tienda Me encanta este juego, viva Bueno, pues me ha tocado tirar 750 para comprarlo en la tienda Me encanta este juego Si yo tuviese 750 Y no me hubiese salido Las tiraría enteras O sea, literal Yo Yo si tuviera Tirar para tirar Las 300 monedas Lo tiraría En plan, sin duda La misma animación que a mí Tampoco es que haya muchas más Si, si ¿Es Ross tirarle a un tío free to play? Depende de si acabas de empezar la cuenta o no Casi Es que ya Ver la animación esta es como Es que saber que los dorados son basura, tío Si, que te den 20 por multi ¡Oh, no! Eh, gásate las 3 etan, si es Ahora, la siguiente los gasto Que te den 20 O sea, deberían darte 30 por multi, tío O sea, por lo menos Si Ya no te digo 50 porque, ¿sabes? No, eso ya Yo creo que estaría muy roto Bueno, gastarte 500 Que por el personaje ¡Oh, Dios mío! Gracias, Kevin, tío Por cierto, ahora Ahora te contesto A lo del A lo del WhatsApp Bueno, vamos allá ¿Cómo bajan? Si es que 50 es muy caro, tío Sí, sí Se van muy rápido Se van muy rápido Y sobre todo Cuando sabes que no vas a obtener El resultado asegurado Ese es el mayor problema O sea, porque Realmente te da igual que bajen Si sabes que va a ocurrir Pero... Bueno, sabéis, a ver Si a la gente que le ha salido Al Naruto Le salió la animación De los tres Bueno, me iré a dormir Dejar en autojarmeando libros No, Dios Ven, a ver Una señal rollo En plan Si no te salen los tres No te sales, ¿ves? Venga, dos más Y en dos más En la primera Ya, bueno, a ver Sí Sí, pero me refiero O sea, es que No dice eso Dice que Si por ejemplo Tengo 750 perlas Esperándose Es imposible que salga Si salen a dos soles De principio Es imposible que salga La única posibilidad De que salgan Es que estén los tres ¿Tres? ¿Dices, Mark? Sí Bueno, las que... Para quedarme a cero En plan Serían catorce No, catorce no Cuatro Ah, bueno Para quedarte a cero Sí, tendrías que ser catorce Pero sí Se me refiere Ahí está Con eso ya Tiramos par de multi Cuatro perlas en esta mina Vamos por allá Va, va, va Por favor Va A mí me salió con Sasuke Y con Naruto Correcto A mí me salió con Sasuke Y con Naruto Nada, equipea Pues bueno Dios Dale, vamos a estamparnos Completos, bro Y ya Eso es lo que yo quiero Me salió en Naruto Un obito dorado Y casi todos los demás Bronces Bueno, pero te salió en Naruto Hermano ¿Equipeo? Sí Pero, tío Que es un 15% dorado Debería haber al menos Uno en cada multi, tío A mí me salió bastante dorado En cada multi Pero no el que he tocado Este es mi juego, bro El juego que mejor he hecho A mi puta vida Sí La verdad es que ayer No fue un día bueno ¡No! Que casi, casi, casi Casi la lía Casi la lía Los Lovadis no me gustan, tío Es que salen Lovadis No saben nada Va Venga, va A mí en todas me han salido Lovadis y no me han salido Por nada Yo me he gastado Mis única 50 perlas Y me ha salido un llamato De mierda Por favor, por favor Por favor Joder Es que si, claro O sea, es que si hubiese Blazing Festival Dices, bueno O que el 5 estrellas Se volviera azul Sí, que hubiese un fake out Exacto Es que no tienes ilusión ninguna O sea, si ves el S Te ilusionas Pero es que no hay ilusión ninguna Molaría que fuese dorado Y que el dorado Se transformase azul Que es que no hay hype O sea, tirando no hay hype O te sale azul O te la mamas Porque el resto del banner Es basura Si el resto del banner No fuese basura Aún te puedes ilusionar Medianamente Pero me parece muy feo Que no hay metido No sé En plan, tiene sentido, ¿no? Porque no es un Sí, no es un Blazing Festival Es un Legendary Mira, azul, 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 azul Cuéntame que han dos Joder, el Yamato Es que ya mató, tío Y lo peor es que ahora vende La Jonke Tira y dice La Jonke ¿Cómo están los raids? 1% del Naruto Es un banner Sí, lo es Es un banner Totalmente trampa Es un banner A las dos semanas De aniversario, bro O sea, ese loading No sé muy largo No, no, no Va, confianza Confianza Yo creo que te sale aquí ¿Esto es de mejor Multis o Singles? Sigo diciendo que no sé Si en los Singles Dan las monedas Si en los Singles Dan las monedas Pues entonces en Multis No, no dan monedas Bueno, claro A ver, realmente Si no tenéis Y no vais a tener Las 750 monedas Teniendo en cuenta Que las monedas Expiran Da igual lo que hagáis Mejor te dar las Singles Mejor te dar las Singles Porque mira En plan Te puedes seguir en 5 En vez de tirar 50 No seáis tan calentas Por favor Sal, tío Pero hay blessing festival Dentro del banner O da cáncer El banner solo tira al Naruto El resto son cartas Que hay algunas que son útiles Porque hay algunas que son útiles Es que Péalo, eh ¡Pum! Vacío Que lástima, tío Es que mira esas cartas Tío Otro banner día Hey, 3 dorados Sí Que lástima, tío Ah, pues nada ¿Quién quiere una guanta de Naruto? Tío Joder Claro Es que ahora tampoco nos renta Seguir farmeando Para seguir tirando ¿Sabes? Ha vuelto a crashear Mira, pues sí que crashea Sí Ah, no Vale Tío